¡Haz clic aquí para suscribirte! ¡Ahí está Rodolfo! ¡Mira su nariz! ¡Parece un fuego! Soy un reno de nariz roja y ellos se burlan de mí. ¡Atención por favor! ¡La carrera va a empezar! Iluminaré el camino con mi brillante nariz. ¡Rodolfo es el ganador! ¿Rodolfo, guiarías mi trineo esta noche? ¡Sí señor! Soy un reno de nariz roja, no temo ni a la oscuridad. ¡Cuidado amigos! Iluminaré el camino con mi brillante nariz. ¡Corre, corre! ¡Rodolfo! ¡Corre, corre! ¡Rodolfo! ¡Excelente! ¡Más celos que un avión! ¡Querido amigo Rodolfo! ¡Querido amigo Rodolfo! ¡Te queremos Rodolfo! ¡Sí!